bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos refuerzos para la canción de hielo y fuego es que a ver es uno de nuestros mejores juegos tenemos mucho mono nos encanta nos encanta las miniaturas nos encanta todo el juego de mesa entero y nos estamos haciendo todos los ejércitos no hemos cogido ni uno ni dos ni tres no todos todos a ver no podemos coger todas las unidades lógicamente pero estamos escogiendo las que más nos gustan y aquí para reforzar como has dicho tú muy bien a Dani tachéan los inmaculados espaderos los espaderos de inmaculados que llevan espadas por eso son espaderos los otros eran lanceros los otros que tenemos que ya les hemos abierto y tenemos un vídeo por ahí y también quería estos bueno evidentemente os voy a decir ya el precio nos costaron 20,99 en Dungeon Marvels y bueno no en un fertaco que no podías rechazar que no podías rechazar y venían en multidioma por supuesto siempre en español para tener las tarjetas en español con todo en español que se puede tener en inglés sí pero bueno yo lo prefiero en español porque porque así nos va a salir la historia ahora de los espaderos de los inmaculados a ver los inmaculados ya sabéis en la serie si la habéis visto son los de gusano gris ahí tienes a los lanceros y a los espaderos han sacado dos unidades y las tenemos las dos porque me gusta mucho esa unidad no tienen cojoncillos por eso se han cortado los huevecillos así que ellos hablando pues sería como no no sabes todos así un poquito les quitaron los huevecillos porque era para no me acuerdo no sé si era para que no cayesen en tenerles más controlados o bueno como eran esclavos sabes esclavos desde pequeños para luchar pues para que no tengan vicios oye y los tíos no ves como luchan sin huevos pero tampoco saben hacer otra cosa es que directamente bueno pues nos tiene que venir más de 12 unidades aquí las bandejas son de 12 pero aquí viene más madera bueno aquí nos trae las tarjetitas que evidentemente nos trae un oficial este oficial de los inmaculados en español aquí está al inicio de un turno amigo en lugar de activar una unidad puedes realizar una acción de ataque sin coste con esta unidad toma ya y la tarjetita donde nos viene a ver la tarjeta en español aquí está espaderos de los inmaculados y ahora nos vas a leer tú ahí está las estadísticas nos vas a leer que ya estarán desactualizadas sí pero bueno como puedes jugar a la a la que tú quieras sabes puedes jugar a las reglas punto 1.0 1.1 2.1 no hay problema nunca tenemos problema en ese sentido esto nos lo vas a leer ahora y vemos un poquito a ver cuántos son 3 6 9 12 y 13 no efectivamente hay uno que se queda siempre fuera porque el oficial es no es obligatorio sino que puede ser opcional y si pones el oficial uno de los soldados pista ahí está solo uno de cada tres aspirantes a formar parte de los célebres inmaculados sobrevivió al brutal proceso de entrenamiento estas temibles legiones de eunucos son famosos por cada uno de los soldados y su enquebrantable disciplina si bien individualmente no son rival para los soldados de poniente en términos de envergadura física los inmaculados no sienten dolor y son expertos en golpear a sus enemigos donde menos se lo esperan por tanto subestimar a los inmaculados por su poca estatura y sus inusuales maneras equivale a acabar en una tumba por la vía rápida vale vale o sea que son más chiquitillos menos potentes que lo que se ve ue si nos está acabando la batería ya no nos queda nada bueno entonces habrá que enseñarlos a velocidad de luz una pena eh mira este es el estandarte el banner en inglés los escudos son de metal aquí atrás los tienen es que me estaba fijando digo a ver si son de madera o de metal en este caso son de metal y luego la uniformidad o sea lo que es el uniforme están vestidos exactamente igual el mismo casco bueno me parece que el casco no traía pincho o si ahí no me acuerdo pero no te digo los de así si traían pincho si el casco es exactamente igual vale es exactamente igual que los lanceros y este señorito que podemos ver aquí es espectacular le vamos a poner aquí y vamos a poner también al señor destacado que es el oficial este está aquí con este tiene dos pinchos por eso es el oficial porque tiene dos pinchos ahí con la espada curva no llega a ser un sable bueno si podría ser un sable si es una la espada curva ahí me recuerdan la de legolas a la de Argon a la de dos elfos fijaos que guapo mira el escudo ves como es de madera por dentro pero todo esto es una chapa de metal que tiene protección o sea el metal está puesto por encima de la madera y tiene el brazo un poco blu 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 este mira se mueve si se la amputamos no para pegarsele bien digo bueno le podemos meter un poquito de pegamento ahí si ya está no pasa nada o sea ha pasado algunos casos nos comentaba Jorge de distrito cero que sí que es verdad que ha llegado alguna caja con algún brazo que yo también he sufrido algún manco que se podía decir se puede decir y se pueden enviar a digamos a a la distribuidora para que te envíen uno bien pero bueno en ese caso nada joder ese está bien solo se pone un poquito de pegamento y ya está otra cosa es que no te venga el brazo eso es como me pasó a mí pero bueno yo lo arreglé haciendo que era el soldado manco no de esta pose que es esta que hemos visto así de esta tiene que venir son dos dos no ah sí 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 de estos son dos vale tenemos dos pero se dejó como venía ah vale de estos son tres tres exactamente iguales que sólo vamos a enseñar el principal o sea el principal uno ahí la armadura la cota de mallas ligera están muy chulos me encanta me encanta ah sí una pose muy guapa eh muy artística y luego de estos vienen tres otros tres son estos vale esto tiene el sable así este vamos a poner dos en la bandeja bueno igual de los otros muy guapo eh está guapísimo qué chulada es que estas miniaturas tienen mucho detalle son muy bonitas a ti te encantan las quieres pintar todas sí y ahora uno de estos que se va a quedar fuera que vamos a dejar fuera porque no va a participar en la bandeja pero este está guapísimo este está con la espada más para atrás este sí que está esperando la carga y que venga aquí para meter el sable ya muy chulo eh la cota de mallas y el sable ahí está y aquí tenemos la bandeja de los espaderos que te reías que te pensabas que no se llamaban espaderos pero sí fijaos lo que es la unidad ya montada está guapa eh que espectacular ahí con el líder con el oficial espectacular eh y gusano gris que viene gusano gris viene en la caja principal de los Targaryen que todavía no la hemos abierto la tenemos ahí pero no la hemos abierto no la hemos abierto está en espera está en espera está en espera pero bueno enseguidita ya os la traemos y la vemos juntos que ahí sí que hay caballería con los dos Raky tienes caballería para dar y tomar pero también nos hacía falta un poco de infantería a pie y que mejor que la peña del gusano gris pues nada esto es refuerzos para los Targaryen que es tu ejército o mío pues no lo sé de los dos de los dos pues nada un saludo a todos que a ti no te gusta tanto me gusta me gusta los de Raky la caballería y los de gusano gris me gustan en realidad me gustan todos a ver no es de mis favoritos mis favoritos son los Baratheon estilo así los Star mola mucho los Lanistras están increíbles pero bueno oye para gustos los colores tú tienes otro ejército favorito ¿no? sí, que nadie quiere ¿cómo se llama? los Vuelton ostras bueno un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego desde la próxima